Buenos días mis princesas y mis príncipes Bueno, voy a hacer Mi hija comer arroz hoy Y le voy a hacer unos bistelitos Bueno, pues Ya son las 8 Hoy he levantado un pelín más tarde Ay, ahora no hay basura Primero yo riego la basura Estoy aquí Está oscuro pero estoy aquí Esperarse un momento Bueno, voy a matar a mi hija Tiene una manía de ponerme las bolsas de basura colgadas ahí En vez de ponerlas en el En la basura En la... ¿Sabéis no lo que os digo? En... Voy a poner aquí En vez de poner el trípode Como tengo estos Pongo aquí Que yo creo que aquí me ves O no Pues lo pone ahí colgado En vez de ponerlo Bueno, le voy a hacer estos bistelitos Voy a hacer dos Estos son finitos Ah, no Estos son de los gorditos Le voy a hacer entonces No sé Esta mujer no come mucho Esperarse Está el fuego apagado Bueno, pues eso Que os decía Que son las 8 menos 10 Y que nada Que ya estoy en marcha Al final no hice lavadora Porque no la preparé No tenía ganas Ya a última hora de la noche Ya uno no tiene ganas de nada Y yo lo que tenía que hacer Es prepararla por la noche O sea, por la tarde Porque así no cuesta tanto Pero ya como no la preparé Pues ya nada Esperad Voy a poner el trípode Porque esto así no No me gusta mucho Como queda Esperarse Estoy aquí Pero es que estoy Intentando poner el trípode He estado pasando Los clips al ordenador No veo Esperarse Esperarse No me se desesperéis Madre mía Bueno Voy a apagar la cámara Porque es que no No atino a hacer esto De verdad Es que me pone esto Negra mía Por no hacer las cosas De buen principio Bueno, ya está Ya estoy yo por aquí Bueno, pues eso Que Estoy haciendo Voy a poner la cámara mejor aquí Estoy haciendo los trocitos estos de carne Bueno, el trocito Porque no lo voy a hacer nada más Es que ella come Cuando no va al cole Yo come de maravilla Al medio día Come lo que le pone Se lo come Pero cuando va al cole Lleva el bocadillo Cuando va al cole O sea Yo come el bocadillo Y luego ya no tiene hambre Y no quiere comer comida Y a mí me pone de verdad Porque eso es que no es normal Es que no es normal Y come nada La mitad de la comida la tira O sea que Que muchas veces Mi hijo le dice Guarda esta comida Que es mucho Y lo podemos Hay que dejar para toda la vez Se tiene que poner Muy poca comida Porque ella es Que no se come nada de comida Yo no lo entiendo Aparte que es delicada Luego no come nada O sea que es que Ya no sé qué hacerle Ya está mujer Ya no sé qué hacerle Bueno, pues Voy a hacerme yo el café Ha habido una chica Que me ha dicho Que no caliente tanto el café Sino que ponga el café en un sitio O que caliente primero la leche Y luego el café Lo que pasa es que Como yo lo hago en vasos separados O sea Sabéis lo que hago, ¿no? Que yo no pongo la cantidad entera de café Pues entonces por eso lo hago así Pero bueno Voy a calentar la leche en un vaso En la tacita esta Y luego la No sé Voy a ponerlo así Es que no tengo ni idea Sí, calculándolo así Pero voy a hacerle caso a la chica Que dice que no se calienta tanto el café Que se pone malo O sea que pierde todas las ¿No veis? Ya tengo la Esto para mí Se lo dejo aquí Y ya se Hoy ya se pone tomate Se pone lo que sea Y ya Hoy haré pan Hoy sí que haré pan Porque a mi marido le quedaría muy poco pan Cuando venga lo primero que haré es poner pan Hoy vendré más tarde Porque voy a líder Voy a comprarlo de las bandejas Y quiero mirar lo del gel limpiador de la cara también Entonces hoy vendré más tarde Pero bueno Más tarde Tampoco tan, tan, tan tarde Pero vendré un poco más tarde Porque me bajaré el autobús Me dejamos frente del líder Y entonces aprovecho y ya Voy a mirar lo de las bandejas A ver si hay Y Ya está Voy a poner el café Vamos para allá Hoy me he pintado Y estas cápsulas ¿Por qué se ha puesto aquí el hombre? Ay Dios mío El hombre El hombre Hay agua Es que ya os digo Que mi marido se aficiona un montón a estos cafés Se aficiona Y era el que no quería la La Él no quería esto Él siempre ha estado Años detrás de él Para que me la compre Él no quería comprármela Porque decía Que era un capricho mío Que yo no iba a quererlo al café Que yo me gustaba el café Es que yo Café de casa nunca tomo A no ser cuando encontré esos cafés de ¿Qué es esto? Cuando encontré esos cafés de De Mercadona Voy a meter aquí esto Cuando encontré los cafés de De Mercadona Empecé a ver más café aquí en casa Pero yo antes café no bebía en casa Porque a mí el café de la cafetera Esa no me gusta Y a mí me gusta con espumita Bueno ya sabéis vosotras Entonces me decía Que para qué quiera yo una cafetera Si yo no iba a beber café Esto no cabe aquí Para qué quiera yo una cafetera Si yo no iba a beber café Entonces No me iba a comprar ninguna cafetera Para que yo no bebiera café Para que la dejara tirada Como muchas cosas que compra Y lo dejamos todo tirado Vale esto ya está Ay además son de un traidor Y entonces pues Yo le decía que sí Que yo iba a beber café Y él me decía que no Que no, que no, que no Que no Porque era un dinero tirado Porque yo no iba a usar la cafetera Y ahora la usa él más que yo Para que echéis cuenta de las cosas A veces uno piensa una cosa Y luego es otra Luego es otra Muy diferente No es para ella Es que hace mucho ruido la cafetera Y él siempre decía eso Y yo le decía Bueno pues nada Y yo mi ilusión con la cafetera Porque yo he estado muchos años Tratando la cafetera Pero El hombre no quería Bueno y he hecho la cama Y todo eso Ya no Y ahora voy a Bueno ya parado Voy a sacarlo Me toca arreglar las uñas Las tengo feísimas Vergüenza me da de que no tengo las uñas Pero hoy A lo mejor empieza a quedar sin agua Como Hoy tengo que poner el pedido Cojo muchísimas cajas Entonces me destrozo las uñas Por eso ayer No me las quise No me las quise Pintar ni arreglar Por ese motivo Porque Por ese motivo No me las quise arreglar Porque digo Se me van a destrozar Es que los jueves Yo en el hotel pongo pedido O sea Me llega el pedido Yo lo hago el miércoles el pedido Y el jueves me llega Entonces a lo mejor Me llegan 15 cajas de agua Lo que yo había pedido Yo por ejemplo Ayer pedí 15 cajas de agua Dos aguas Dos cajas de agua con gas Los quicas Las patatas Son los que llevan los minimales Yo tengo que hacer el pedido Y os digo el miércoles El jueves lo recibo Tengo que coger todas las cajas Y colocarlas Entonces las uñas se me destrozan Y luego Como ha habido tantas salidas Abro mucho en minibares Y entonces se me han destrozado del todo Pero Es lo que os digo Es lo que os digo Que Vámonos para allá Que me voy a ir a tomar el café De la habitación como siempre Esto ya lo voy a parar No creo que mi hijo ande por ahí No lo sé Tengo que ir al banco O sea que hoy me iba a ir más pronto O tengo que ir a sacar dinero No, se escucha por ahí Tengo que ir a sacar dinero Entonces hoy mire antes Hoy mire más pronto Bueno pues os voy a dejar Y luego seguimos Bueno pues me estoy poniendo los calcetines Y ya me voy a marchar Ya me tomé el café Todas esas cosas Tengo un poquito cargando el móvil Porque estaba al 77% A ver no gasto ni todo Pero Digo pues lo voy a poner Mira os voy a enseñar una cosa Mirad Mirad el desmadre Que tengo de zapatos Y después digo yo No sé qué ponerme de zapatos Mirad el desmadre Chicas Y chicos Mirad el desmadre Todo ese apartado de zapatos es mío Hasta el fondo es mío Se ve lo más que lo del principio Pero Es un desmadre Y ahora quiero ponerme otras botas Porque siempre voy con las mismas Parece que no tengo yo zapatos Y siempre voy con las mismas botas Y entonces digo Pues me voy a poner Mirad todo lo que tengo aquí yo Tengo Mirad los zapatos de De navidad Que me puse que ya no me lo volví a poner más Yo me compro zapatos Mirad estos Qué bonito Los llevé para un evento también Que fui a una inauguración del hotel Donde trabajo Ahí se los voy a ver Tengo muchísimos Muchísimos zapatos Y tengo una manoletina Lo que pasa es que me he puesto Ay qué desastre Tengo unas botitas Estas Estas mirad qué bonitas que son también Y no me las pongo nunca Mirad Son así Pues estas son las que me voy a poner hoy Esta Y ahora a ver si encuentro la otra Porque ya sabéis Ya sabéis Mirad eh El desmadre Mirad el desmadre Y lo arreglo Y al tiempo Otra vez vuelve a estar Igual esto Y ahora ya No sé Tengo unos botines Es que tengo muchos zapatos Que la mitad de ellos Me los pongo Y ahora no sé dónde está la otra bota Aquí Aquí está Hoy me voy a poner esta Estas las tengo Me las compré juntas Me compré esas Que pongo siempre Mirad Ya le arreglaré esto Porque esto Esto no Esto no furula Lo pongo Lo ordeno Y al momento Vuelve a estar todo desordenado Y tengo otro zapatero ahí No os creáis que tengo uno más que esto Tengo los zapatos de verano Y en el otro lado Ah sí Pero es que así Los zapatos no se pueden guardar Pero bueno Es que no tengo espacio Es que no tengo espacio Voy a poner este aquí Y ya está Era para que vierais Todo 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 lo que tengo Y siempre Acabo con lo mismo Esperad Siempre acabo con las botitas Porque esas botitas que llevo Me las compré juntas Me compré estas Y las que llevo Que las que llevo Son más simples Son así Y las tengo echas polvo Porque llevan un montón De temporadas Pero Siempre uso esas Esas Porque estas no sé Y hoy me las voy a poner Porque siempre las mismas Ya cansan Siempre es lo mismo Yo me voy a poner estas Así También son muy bonitas Y las me he hecho todas Pero La costumbre De siempre Usar exactamente lo mismo Y después tenemos ropa Y tenemos calzado Y tenemos de todo Y nada Nos ponemos Y así es como vamos Pero el desmadre El desmadre Yo es que para trabajar No me pongo Tantos tacones Ni nada Porque no Como siempre voy deprisa Y corriendo Me mato Hoy me voy a poner estas Es que estas Me quedan un poquito Separadas del pie Mirad A ver si lo puedo enseñar Mirad No sé si lo vais a ver No lo vais a ver Un poquito separadas De lo que es la caña del pie Y no me gustan Pero sí Hoy me voy a poner estas Porque son muy bonitas también Y las toca aprovechar Pues estas me han dado Un rendimiento Me las compré Me he costado Me parece que fueron 10 euros Y estas me he costado Un 10 euros Y por lo menos En la tercera temporada Que llevo yo estas zapatillas Estas botas Porque es que es demasiado 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 Lo que me gusta Porque luego son muy calentitas Y van muy bien Bueno Pues ahora ya sí que me voy a despedir Ya después Cuando venga por la tarde Ya 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 hablamos Preciosas y preciosos Ya estoy aquí en casa Acabo de llegar Y me voy a poner rápidamente Rápido 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 A subir el vídeo Porque a la que yo me voy a comprar Espera Me pongo aquí Cuando salgo me voy a comprar Ya Se me descuadra toda la tarde Ya no sé ni la hora que será Entonces Pues eso Acabo de llegar He ido a Lidl He ido a Mercadona Voy a hacer un vídeo para el otro canal Porque He encontrado unas cosas Muy 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 novedosas Y muy muy bien Y quiero hacer el Ay madre Ni he comido Son las cuatro y media pasadas Un poquito Bueno tampoco están tarde Podría ser más tarde Pero no Está bien A ver si internet va Porque ahora le cuesta un poquito De arrancar A ver Y que os iba a decir yo Pues nada Que ya Alí de las bandejas Y resulta que no es el día No era hoy No era hoy Ay Dios mío Me voy a volver loca No era hoy Es el lunes Y yo digo Qué raro Que no había bandejas Ni había nada de cocina Ahora había unas ollas Pero había Lo que había mucha ropa Mucha ropa sí que había Pero no había Aquello así Bandeja No había nada de cocina Como habían anunciado Y resulta que le he preguntado A la dependienta Y me dice Que no Que no es hoy Que es el lunes Y yo como miré Bueno Pero he aprovechado Y comprado unas cositas Que me hacían falta Ahora se las voy a enseñar Y luego ya de paso Me he ido para el Mercadona Porque encontré una cosa En Lidl Que quería Digo pues aprovecho Y me voy a A Mercadona Y ya como me pillaba Más o menos de paso Digo pues venga Para allá que me voy Y me he ido Y he comprado unas cositas Y os lo grabaré Y que iba a hacer yo Voy a subir el vídeo Instantáneamente Vale A ver un momento Ah sí Si no No me vais a ver Voy a subirlo Voy a comer Estoy muerta de hambre Voy a comer Mira ni el vaso Me lleve de por la mañana Cuando sube aquí El vasito lo dejé aquí Es que por la mañana Siempre estoy Corre y corre Y corre Y así va Y que os iba a decir Pues eso Que quiero hacer pan Quiero hacer un bizcocho O sea que quiero hacer Muchas cosas Y mirar la hora que es Y quiero hacer otro vídeo Para otro canal Y no tengo que poner La cámara a cargar Porque la tengo sin batería La tengo al 34% Que eso es poquísimo O sea que Me voy a poner las pilas Porque Ah y me ha llegado Un paquetito de Aliexpress Están empezando a llegar Todos ahora El que me ha llegado Es mío Es mío porque Yo lo pedí ese Esperaré Un Dos Lo pedí yo ese Y es muy chulo Ahora lo enseñaré Ahora lo enseñaré Ya veréis Dice esa mujer ¿Qué le pasa? Está loca Estoy como una cabra Estoy como una cabra A ver un momento Vale Bueno Es que tengo que ver El bloque Es que no me acuerdo El número Porque no me acuerdo Para llevar los seguidos Y es el 363 300 A ver un momento 363 Vale Ya lo pongo Y lo subo Porque el de hoy También es largo Vale Yo creo que ya se pondrá El solo Bueno Pongámonos para allá Que voy a hacer de comer Y vosotros venís conmigo Como no Tengo los macarrones Con los trocitos aquellos De carne Los que le hice a mi hija Al mediodía Para el mediodía Es lo que yo voy a comer ahora Lo primero que voy a hacer Es lavarme las manos Porque yo cuando vengo Enseguida 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 Me lavo las manos Que no me gusta Porque uno toca tos Y trabajando Y todo Y no Entonces me lavo bien Bien Incluso me la lavo Hasta dos veces Yo soy muy maniática Con las manos Muy 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 maniática Con las manos Entonces me voy a poner A hacer la Eso Me voy a calentar Los macarrones Y voy a comer Delicioso A ver Veníse para acá conmigo Ah sí Ahora sí Me voy a hacer yo la carne Y voy a comer Porque me muero de hambre Y me haré un pepinito Siempre me hago un pepino Así con aceite Ay Aceitito no Con sal y vinagre Así me lo hago yo O es que hoy estoy más alta Porque llevo tacones Bueno Mientras que esto se va haciendo Voy a hacer yo el pepino Que lo saco aquí Y en un pistas Son los que me compré En el mercadillo Que fuimos Y como en un pistas Esperarse que hay aquí esto Y así aprovecho Ay Me gusta mucho el pepino Entonces lo he hecho aquí Me lo he hecho en un bolecito Y ya como enseguida Y eso es lo que hago Digo le voy a grabar a mis chicas Y no Después me lío Me lío Y ya no grabo Grabo a las 6 o las 7 de la tarde Y no Y entonces pues debo Ahora aprovecho Ya En cuanto he venido Es que A la que uno se sale De lo que hace normalmente Y a la hora se le vuela Y es lo que me pasa a mí Yo si viniera comida Si yo comiera En el trabajo Por ejemplo Pues ya la cosa Sería muy diferente Porque yo entonces ya Pues si me quiero ir a un sitio Me quiero ir a otro Pues tranquilamente voy Pero claro El problema es que no como Y entonces si no Ya se me va a la hora Y como muy tarde Eso es el problema Que tengo Ahora si yo ya viniera comida Madre mía Ningún problema Más de una tarde Me iría por ahí Había mucha ropa en Lidl Lo que pasa que no me he querido parar No me he querido parar Pero mucha mucha ropa de oferta De rebaja Al 70% Cosas que habían Todavía había ofertas de Navidad De cosas que habían traído En Navidad Como los relojes Había un montón Un montón de relojes Y había muchas cositas Y me he traído unas novedades Que he visto Que me hacían Que ya las vi en la revista La vez pasada Y digo Las voy a comprar Porque ya haré un vídeo Para el otro canal Porque yo sé Que a mis chicas Habrá chicas Que no vean En lo que esté Y entonces Pues se lo enseño Y le doy que pasar Voy a poner Los macarrones ¿Dónde los puse yo? Ahora Sonar que de tanta vuelta Pero yo cuando llego De trabajar Es así Es toda una locura Porque si me pongo De comer Que si eso Que si lo otro Es mi vida Es mi vida loca Que os digo yo siempre Que es mi vida loca Y nada Y nada Pongo unos poquitos De macarrones Y ya está ¿Y qué vamos a hacer? Pues comer Y nada Oye En el mercado No había nadie 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 había Claro Es que es buena hora Para ir a comprar Y para todo Es muy buena hora Pues ahora Todo el mundo Está buscando A los niños En el cole Y ahora me pongo la tele Y mientras que pongo Veo Sálvame O lo que den en el momento Sálvame Que es lo que normalmente Yo me pongo Mi marido Está mucho 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 Mejor De De su muela Muchísimo Muchísimo Mejor Dice que se nota Que la ha cicatrizado Bastante O sea Que está bastante bien ¿Lo veis? Yo pongo la tele 5 Y mientras que como Un poquito No veo mucho Porque es el rato Que voy a estar sentada Porque luego ya me levanto Y ya sabéis que pim pam pim pam Lo primero que quiero hacer Es el pan Vengo acelerada Lo primero que quiero hacer Es el pan Porque así no se me pasa la tarde Porque eso lleva El pan que yo hago Normalmente Dura tres horas Entonces Para que no se me Bueno Pues nada A ver si como Y ya está Esto es lo que como Ahora lo voy a enseñar Mirad Yo me pongo esto No sé si lo estoy viendo Me pongo un poquito De queso de un tarlay Porque yo Así sozo A palo seco ¿No? Y mi Y mi pepino ¿Vale? Me pongo un vasito de agua Y a comer Bueno Pues os dejo ahora Voy a poner la cámara a cargar Porque tiene muy poca batería Y luego nos vemos Voy a llevarlo con vosotros Conmigo Hasta ahí Pongo la cámara a cargar Y ya Me pongo a comer Rapidísimamente Ha hecho un día Ni frío ha hecho hoy Hoy ha hecho un día espectacular Bueno Os dejo Chao Chicas Bueno Voy a grabar un vídeo Voy a montar el paraban Y todas las cositas que tengo que poner Se va a esto He tenido la Ahora He tenido la cámara Y cargando un rato Ahora me voy a poner Rápida A grabar el vídeo Porque son las 6 y 20 Yo me meto por aquí Unas veces grabo de un lado Otras veces este Paraban Me lo hizo mi marido Para las chicas que no lo sepáis Ay Que me lo va a tirar todo Ahora sí Vale Así Espera Que yo tengo que acomodar esto Así A ver Así Yo lo acomodo Ahí Mirad Espera Que lo enseño Mirad A ver Lo tengo que acomodar Así Vale Así ¿Lo ves? Esta vez lo hago de esta parte Otras veces lo hago de la otra parte Depende como me cuadre Bueno Pues voy a hacer el vídeo De las compras que da Lidl Y a Mercadona Y Las tengo aquí Que nada Ha sido poquita cosa Pero No quiero dejar de hacerlo Porque es interesante Y nada Me voy a poner rápida Hacerlo rápidamente Porque luego tengo muchas cosas que hacer Porque luego tengo muchas cosas que hacer Más que quito a mi marido El hombre Así Esperarse Ay Que me pone Que me pone que Que va a venir tarde Me ha mandado un whatsapp Que viene tarde Digo bueno Pues que vamos a hacer Que vamos a hacer Es que voy a sacar Unas cositas que comprar Y las voy a sacar Porque están congeladas Esto que la van a caer De un cajón aquí Ahora Ahora sí ¡Ah! ¿Cuántos tres? ¿Cuántos tres mujeres? Bueno Pues os voy a dejar Y luego Nos vemos Chicas Ya he acabado el vídeo Bueno Pues estas son las compritas Que he hecho De unos yogures Que he visto Que son energéticos Son para gente que hace dieta Y hace Y hace deporte Luego he comprado En Mercadona He comprado la leche de coco Porque quiero hacer El batido ese Que me ponían para adelgazar Luego he comprado Una infusión De esta de canela Y Y manzana Y luego he comprado esto Porque quiero hacer Una Unos bombones De Ferroche Para El día de San Valentín Entonces los he comprado Y me he comprado este esfoliante Para la cara Y a ver qué tal Esas han sido las compritas Que he hecho Que han sido Súper Súper Vamos Que han sido muy Cortitas Que no he hecho Y luego Me han llegado Ya os he dicho Que me había llegado Un Un colgante de Aliexpress Mirad qué bonito es ¿Vale? Es así cortito Espera un momento A ver si me lo puedo poner Pasa que estos colgantes Son muy simples Muy simples Muy simples Esto me los puedo hacer yo Y alguna Suscriptora que me lo dijo Que me lo podía hacer yo Y la verdad Que sí Porque el Terciopelo Es súper simple O sea que no No es que sea un terciopelo Bueno Y mirad Quedan súper bonitos Súper bonitos Mirad Espera un momento Pones un poco Mirad Espera a ver si me lo puedo poner bien Porque antes Me he pasado media hora Para ponérmelo Ahora Ahora media hora más Para ponérmelo No voy a pensar Anda Y ya se ha roto Estos que viene Tiquismiquis Tiquismiquis Ya el de mi hija También se rompió Pero bueno Esto no pasa nada Esto con Es que esto que ven Las anillas flojas Y pasa eso Pero vamos Que esto se arregla rápidamente Como arreglar el otro día De mi hija Que no tiene mayor A ver si lo puedo meter Más que todo Que quería que lo olierais Y ahora me voy a hacer un café Y me voy a poner Las pilas Porque esa tarde No estoy haciendo nada Quería hacer el bizcocho Tengo que hacer la comida Para mañana Para mi marido también Para mis hijos Tantas cosas Que tanta responsabilidad Ya me aburre De verdad Os lo digo de verdad Y como siempre Todo 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 recae sobre mí Pues uno también Está cansado De verdad De verdad Lo que pasa Que todo para mí Todo para mí me atrasa Todo para mí me atrasa Porque Vengo a la hora que vengo Pues la verdad Es que atrasa todo Pero Pero La chica iba ¿Dónde iba? A Barcelona A Barcelona Al Palacio de la Música Me parece Y me preguntaba Cómo podía Así Porque aquí tenemos Zonas de transporte Entonces Uy Se está desarmando El collar entero Por favor ¿Qué es esto? Ah Se ha caído El Madre mía Víjeme despacio Que tengo prisa A ver No Yo creo que lo quería enseñar Pero esto va a ser mejor Cogerlo con unos alicates Porque esto está mal Míralo A esa verdad Bueno Pues ya lo enseñaré después Bueno La cosa es que queda así Esperad Que lo enseño así La cosa queda así Esperad A ver Ahí Mirad Ya está Queda así ¿Eh? Qué bonito Queda Queda súper elegante No me digáis que no ¿Eh? Súper elegante Pero es que esto Lo puedo hacer yo Lo puedo hacer yo Porque esto no tiene Nada en absoluto Nada en absoluto O sea que me voy a comprar Ganchitos de estos Trocitos de terciopelo Me voy a hacer yo De estos ganchitos Porque son súper fáciles De hacer Bueno Se ha caído la anilla Da lo mismo Porque yo anillo Anillas tengo de esas O sea que venga Veníse conmigo Que voy a hacerme la Me voy a hacer el café Porque si no No me tomo ni café Ni me tomo nada Con tanta charla yo Y luego a ver Si puedo arreglar Lo que es el El collar ese Porque mirad Que ha pasado Lo que no me pase a mí Lo que no me pase a mí Ahora tengo que recoger Yo todo esto Pero bueno Tendré que recogerlo ¿No? No me he quedado Otro remedio Y ahora me voy a poner Ya las pidas Porque si quiero hacer El bizcocho Y todo lo que tengo que hacer No No me va a dar tiempo Y quiero ver Lo que le voy a hacer De comer a mi marido Porque es que no tengo Ni idea Ni idea Lo que le voy a hacer De comer Ni idea Estaba pensando Hacer unas patatas hervidas Es que no sé qué hacer Me vuelvo loca Yo me vuelvo loca A ver A ver lo que tengo aquí En el congelador Oye esto Que chirría todo Mira A mis hijos Le voy a hacer Unas hamburguesas Para cenar Porque las tengo que gastar Porque las aquellas Que estaban un poco Bueno no O sea Ya las Aquí no sé qué hacer No sé qué hacer No os penséis Mañana me voy a hacer yo Bueno no sé Tengo que mirar aquí Porque es que En el congelador Hay tanta comida Y si la una en lentejas Creo que No sé Te lo daré Por lo pronto Voy a hacerle a mis hijos Esas hamburguesas luego Ay qué sé Para cenar Y ya veré Lo que le hago a mi marido Pensaba yo que tenía Hay butifarras No sé Esperarse No lo sé De verdad que ya uno Tanta complicación de comida Es que cansa la comida Siempre lo mismo Lo mismo Voy a recoger esto Arriba para allá ¡Apa! ¡Ay! ¡Quieto hombre! Bueno pues voy a tomar el café Y voy a hacer un pis Por si me estoy haciendo pis Pis, 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 pis Chicas y chicos Estoy pero Al cien Al cien estoy Estoy haciendo el bizcocho Se está haciendo el pan He limpio el cubo de la basura Estaba sucio Estoy haciendo la cena de mi hija Mirad si estoy haciendo cosas En poco rato Deje el cubo escurriendo Y digo que se vaya blandeando Mientras que hago otras cosas Yo he creído los platos Cuando he hecho el bizcocho Y todo eso que he manchado todo Y ahora pues digo Ahora me voy a poner a Tenía hambre mi hija Y digo pues venga Vamos a cenar Y le estoy haciendo la hamburguesa Mi marido ya ha dicho Las patatas herrías Después la de más tarde Las multifarras Y Y muchas cosas Que estoy haciendo esta tarde Mi salto lleno a la tarde A ver Ahora Uy por favor El pan prácticamente ya está Me quedan 15 minutos Me quedan 15-16 minutos El vídeo va a tardar en subirse Porque Porque ya os dije yo que la largo Ay por Dios La cacharrería La cacharrería municipal Esperarse Así os pongo ahí A ver como hago la hamburguesa Esperarse Estoy haciendo bastantes cositas El bizcocho casi ya está Pero todavía le queda un poquito Porque yo siempre lo pongo a fuego flojo Porque si no después se me quema Y me da mucha rabia Que se me quema Mucha, mucha rabia Entonces lo tengo a fuego flojo Luego Como sobraban yemas Tenía que hacer 3 yemas Y 3 huevos Pues he cogido esto Porque me dijo una suscriptora Que lo hiciera Y le decían Tortilla Que era muy muy bueno Y para la gente que hace dieta Le va muy bien Pues esta noche me lo voy a hacer Con un panecito que me queda ahí Me lo voy a hacer esta noche Para que veáis Que yo os hago caso Cuando me decís cosas Cosas Yo os hago caso No os quedan en el olvido Entonces así como una cosa diferente esta noche Porque si no Siempre lo mismo cansa Está viendo la serie Mi hija ahora ahí en el sofá Y eso es lo que estoy haciendo Miles de cosas a la vez Quería subir el otro vídeo Al canal Pero no sé que voy a hacer Porque el otro va a tardar Una misma vida Va a tardar A mi hija le gusta muy bien hecha La hamburguesa Bueno la carne en general Le gusta bien hecha Todo lo contrario a mi A mi me gusta Que se le vea un poquito la sangre A mi si Por eso yo se la chucho Para que no Y nada Y aquí estamos Aquí estamos Dándolo todo Como cada día Y un besito A mis nuevas Y nuevos suscriptores Porque sé que hay Muchos 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 Ahí Entonces os quiero agradecer Bienvenidos al canal Y agradecer Porque yo sé que hay mucha gente nueva Que poquito a poquito Cada vez somos más Y yo súper contenta Espero que a vosotros Todos os guste Y nada Ya sabéis Que si queréis Saludiditos Pues felicita a mi sobrina Felicita a mi hermana Pues Yo lo hago Me lo ponéis en comentarios Si alguna se me pasa Perdonadme Me lo volvéis a escribir Y yo vuelvo otra vez Porque a veces Son muchos los comentarios Que me llegan cada día Y entonces Pues Se puede pasar alguno Entonces aunque se me pase Me lo decís Claro si es un cumpleaños Si se ha pasado la fecha Pues no es muy normal Pero si es un saludo Si no os lo he dado Me lo decís Porque yo leo los comentarios Y seguro que es que se me ha pasado O sea que todas las que queráis Saluditos Ya sabéis Me lo ponéis Y yo os saludo Con todo mi corazón Y nada A manera torpidita esa Supongo que será así Bacida con un poquito de sal Pienso yo Que no tengo ni idea Y nunca lo he hecho yo eso No sé cómo será Experimento Pero claro tendrá que ser Con un poco de aceite Digo yo Porque si no Eso se va a pegar O no Ay no lo sé No lo sé Ah lo probaré A ver qué tal Lo voy a mirar en internet A ver si sale Cómo se hace Porque es que yo Sí que lo sé Que se llama Se llama Parece que eso me lee Eso Eso de las claras Pero yo exactamente No sé cómo va Entonces pues eso A ver Voy a seguir Con los pelos Mirad Me estoy preparando Las Las claras De los huevos He estado mirando Un vídeo Y ponía Que se puede echar Pimienta Sal Un poquito De pimienta Sal ¿Y qué más le puedo poner yo? Vale Voy a poner unas poquitas De llevas provenzales Pero poquito A ver qué tal me sale Porque ya voy a cenar Porque como Mira cómo queda A ver qué tal Yo es la primera vez Que lo hago Pone que tiene muchas Muchas proteínas Ponía que había que deshacerlo Con un poquito De mantequilla O sea que le voy a poner Mantequilla de sal Hay Un poquito A ver Es que tengo esto Lleno de cosas Tengo el bizcocho Tengo el pan Tengo todo aquí Bueno Le estoy poniendo Un poquito Un poquito Un poquito de mantequilla Yo creo que habría que poner Un poquito más Porque es poco No veo yo que es poco Esto Ay madre mía ¿Dónde me va a caer esto a mí? Ay Porque yo veo que es poquito A ver qué tal Queda esto Yo le voy a echar una loncha de queso Y me lo voy a poner Y me lo voy a poner en un panecito integral A ver qué tal A ver qué tal El invento Ahora cuando se cuejo Un poquito más Bueno Este ya está casi cuajado Yo no sé Yo no sé Pero yo casi que le voy a dar la vuelta ¿No? No se vaya a quemar Bueno casi está Le voy a echar el queso Así A ver el invento A ver el invento Esto me parece que se ha pegado Se ha pegado Bueno No pasa nada Se ha pegado un poco Sí Es que no estaba hecha No estaba hecha esto Bueno Esto no Bueno Aparece que está cogiendo un poquito de Voy a hacer ya a mi hijo la cena Una hamburguesa Se ha ido a hacer De ver Le dice que tenía bebés No sé Claro Ya lo que se está deshaciendo Es el queso No sé chicas Este invento Esto como que se deshace No sé yo si es el queso ya O qué es O me voy a comer esto yo ya Crudo Más bien Yo creo que ya estará ¿No? No Meleno es lo mismo Me parece He estado mirando yo Yo meleno es lo mismo Bueno Yo creo que esto lo voy a sacar Yo creo que es el queso Ya que se está derritiendo todo Lo voy a poner aquí en el pan Bueno pues ahora os contaré yo Mi experiencia Bueno ya está Al llevar el queso ¿Lo ven? Me lo he puesto en un panecito de estos así Bueno Ahora lo voy a poner ahí A ver qué tal Chicas Lo he probado Y chicos Y está genial Buenísimo Mirad Buenísimo Muy 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 rico Me encanta Tiene el saborcito a las esencias que le he echado Con la salecita Está muy bueno O sea que os recomiendo que la hagáis La chica esta Gracias por decírmelo Por recomendármelo Porque yo nunca la había probado Pero sé que la había escuchado La había escuchado mucho yo eso Pero La verdad que muchísimas gracias Y me ha encantado Os voy a dejar porque casi no tiene memoria la cámara Y quiero después cuando me laven la cara con el jabón ese Quiero haceros un Os quiero grabar como me lo hago Entonces dejaremos un poquito ya para el final Bueno chicas ya estoy aquí Me voy a desmaquillar Son las 12 de la noche Mi marido ha venido cerca de las 11 y 10 O así 11 y cuarto Y le he tenido que hacer la cena y todo eso Y ahora me voy a desmaquillar yo Porque si os dais cuenta Yo siempre soy la última Y siempre al final todo el mundo se va Ya se va todo el mundo Ya se va mi hijo a dormir Mi hija ya hace mucho rato que está durmiendo Mi marido se marcha Y yo ¿Qué pasa? Que me quedo la última Y me quiero hacer lo de la limpieza Lo de la limpieza Y Digo Lo quiero enseñar A ver cómo va Mi hija ya la ha probado Y dice Bueno dice que tampoco ha notado Grandes cosas Ay Dios mío Ahora me tengo que poner una diadema Para que no Ay Dios santo Es que como me he puesto Me he puesto ¿Cómo se llama eso? Máscara de pestañas Pues entonces Bueno pues Os voy a dejar un momentito Me voy a ir a buscar la diadema Y a ver qué tal va Bueno os dejo un momentito No asustarse No asustarse Bueno pues Le voy a poner esto Y a ver qué tal A ver Porque ahora con el frío A mí esto no me gusta nada con el frío No sé Pero de vez en cuando va bien Hacérselo una limpieza ¿Por qué? Porque yo no he encontrado Un jabón que Que pudiera usar Y me compré el cepillo Precisamente para eso Vosotros me vais a ver A mí de todas las maneras De todas las maneras Con maquillaje Sin maquillaje Con mascarillas Así que tiene granulitos Lo que pasa Que con la foja No se ve Y luego tiene aquí Pinchito No sé si será para algo No lo sé Ahora me lavaré Con agua calentita Ya está Lo que pasa es que Ahora cuando me agache No me vais a ver Cuando me voy a aclarar la cara No me vais a ver Pero esto tiene pinta De que Oh, eso debe estar Le deja la cara Yo creo que súper relajada Bueno Ya está Bueno Voy a darme la cara Pero me la voy a dar con agua calentita Necesito una toallita Pequeña ¿Qué es lo que pasa? Estirar bien. ¿Te queda la cara? Uy, se va a acabar la batería. Te queda la cara súper relajadita. Bueno, voy a despedir en estas circunstancias. Y os lo recomiendo. Que queda la cara súper relajadita, súper limpita. Sí, la verdad es que sí. Como lleva las granulitos esos. Bueno, os mando un beso fuerte para todos y para todas. Y nos vemos en el vlog de mañana. Chao.